qué pasa mi hermano y estamos aquí de nuevo con un gameplay esta vez estoy con un juego bueno es algo raro no sé cómo catalogarlo si juego experiencia virtual vamos a llamarlo así en la cual vamos a tratar como si fuéramos el paciente número 0 se le dice así en cuando es el primer paciente que infecta al resto del mundo es un pequeño juego que tiene de división que me encanta más no sé si por ahí atrás se verán un cartel enorme que me pude traer de las oficinas de ubisoft pero no tiene que haber más he mirado la experiencia no la he probado todo lo que vaya a salir va a ser mi primera vez entonces no sé cómo va a ser que hay que poner tu dirección y voy a escribir aquí sevilla no voy a poner mi dirección correcta porque voy a poner sevilla porque yo soy de sevilla vale sevilla espeña aquí esto voy a poner sevilla españa vamos a ver qué es lo que pasa vale en el día 0 vale yo aquí densidad por la relación dice que tiene 11 y tiene 343 vale estás en casa empiezas a notar que tiene fiebre decides ir al hospital bueno yo ahora mismo estoy un poquito malo y vale y pero voy a coger como si de sevilla voy a coger el hospital virgen del rochío voy a ciudad sanitaria bien del rochío porque la más grande que tiene sevilla en que se llama hospital ciudad sanitaria virgen del rocío vale pero yo voy a ir que es la más grande como sé cómo va esto pues vamos a intentar infectar más y mira hemos infectado a 49 personas eso está muy bien los paramédicos están especializados especialmente expuestos al virus y pronto acaban infectándose yendo de emergencia en emergencia pronto propagan propagarán propagarán no propagarán la enfermedad a otros hospitales vale dice por término medio hay 30 camas de hospital por cada mil personas si se produce una crisis es casi imposible que tengan cama eso es tan viable por eso muchas veces cuando hay colapso de urgencias y demás vale es imposible vale vale este es el hospital universitario virgen del rochío y como veis estamos infectando ahí a 30 mil personas 31 mil personas en el día 3 el día 3 llevaba día 4 llevamos 38 mil personas muy brutal hemos colapsado y dice la infección se extiende vertiginosamente los hospitales están llenos te mandan a casa con una receta para anti gripales así que vas a que voy iría a la farmacia farmacia 24 horas iría una farmacia 24 horas porque no visto la hora pero iría una farmacia 24 horas vale la farmacia 24 horas directamente está mira dice como hay 85 mil infectados en tu zona no quedan medicamentos se han hecho se han ido a tomar por culo los medicamentos dice a causa de aumento del aumento del número de infectados las autoridades organizan distribución de vacunas decides acudir al local más cercano y se sólo podemos producir 2004 si 2400 millones de vacunas de la gripe al año vale según los expertos un virus así se extendería en 7 millones de personas en cuestión de meses vale vamos por 88 mil vale han muerto ya cuatro personas vale y iría el local sala cero teatro quintero jardines de la boira pues yo voy a ir al palacio andaluz porque me mola más vale mirar ahí pues miles de personas atemorizadas aglomeran junto al distribución esto sería como sería en la vida real sabe intervenir porque la situación se complica claro aquí todo el mundo quiere si vacuna quiere medicamentos quiere todo porque se está poniendo muy malo ya muerto 47 personas y mirar hoy hay 161 mil infectados el virus se cobra sus primeras víctimas la gente empieza a morir se declara estado de emergencia puesto imagínate sevilla estaría colapsada pero una forma espectacular decide ir al almacén de comida y encerrarte vale dato en el hogar medio sólo hay provisiones para un máximo de tres días vale sí bueno hay un poquito más en medio no en medio porque sí porque tiramos mucha comida compramos mucho fresco y muy poco lata y es verdad dice al almacén de comida plaza de abasto supermercado y baja el jamón horno la parra y el líder pues pues yo me iría pues vamos a la plaza de abasto sé que va un poquito más de todo el supermercado y fa son de aquí de andalucía el jamón también de andalucía pero venga yo voy a ir a jamón que por lo menos tiene un buen nombre vamos al supermercado jamón vale empiezan los saqueos la gente están robando ahí la tienda dice que está totalmente vacía que no se puede controlar la policía dice tras llevarse la comida o saqueadores atacan banco para llevarse el dinero no quedan cajeros automáticos en verdad el dinero no sirve para nada los disturbios a grabar la policía no da abasto la zona del parque blanco parque blanco guay y las calles están lo mejor de todos dice la ciudad ya no es segura tienes que huir desde gibraltar decides coger un avión a desde de gibraltar no sé cómo lo hacen pero libertad pero bueno hay un pequeño serían desde sevilla pero bueno y los aviones son unos principales catalizadores de la infección ya que transportan a más de 8 millones de pasajeros al día vale vale vamos a ir a yo me iría no sé no sé cuánto tiempo ha pasado ahora lo vamos a ver han pasado nueve días y ya hay 36 mil muertos vale y hay 200 casi 300 mil infectados brutal mirar cómo está todo claro hemos cogido somos el paciente cero y nosotros estamos infectando a todo el mundo nosotros no estamos muriendo pero si es verdad que estamos haciendo 25 millones de infectados más de 116 mil muertos los vuelos aceleran el contagio en muchos países deciden encerrar su frontera se establece la ley marcial y los saqueos de estudios se producen por todo el mundo el número de muertos alcanza ya 116 mil 116 mil esto sería un simulador de cómo sería la cosa si de verdad pasará esto en el mundo vale dice en 2013 había un total de 27 mil 206 mil militares profesionales en el mundo son son militares profesionales mundos son sólo 3,8 soldados por cada mil civiles vale a ver cómo controlan 3,8 soldados 4 soldados mil personas imposible por muchas armas por muchos tanques por mucho que tenga la situación está fuera de control la fuerza de orden no dan abasto se ve se ve soldados desertando claro los soldados están cogiendo por patas primero está mi vida la gente se queda en casa brutal día 16 y ya hay esos millones 246 millones de personas el día 17 a las 12 de la mañana el caos impresa el ascenso laboral superar quién va a ir a trabajar yo voy a ir a trabajar está poniendo aquí todo el mundo yo voy a ir a trabajar como un pringado no las primeras centrales nucleares dejan de funcionar por normal una central nuclear puede funcionar dos días sin que nadie haga nada después se desconecta automáticamente vale por será un sistema de seguridad para que los talles no haya ningún problema pues yo no sabía es una información muy buena ahí eso es mil millones de infectados mil millones de infectados brutal tío este hace pensar que una infección así ha acabado ya el planeta se ha ido a tomar por culo vale vamos ya en busca de un mil mil una barbaridad una barbaridad esto que sin energía ni comunicación en la cadena de mando deja de existir los gobiernos están impotentes claro casi qué barbaridad tío vamos a llegar al millón de muertos italia ha caído alemania había caído todo ha caído el fin del mundo ha empezado en sevilla vale ha empezado en sevilla y ha causado en 25 días 25 días sólo 25 días ha causado más de 700 millones de muertos brutal brutal oye me ha encantado el simulador este que han creado los chicos de división ya sabéis si ustedes podéis hacer que el mundo entre en colazo antes vale si soy ser paciente cero ya sabéis apoyar el vídeo con like y nos vemos en siguientes vídeos a recordar aquí abajo la descripción tenemos un enlace a un sorteo de la una de 12 cuentas de minecraft premium ya sabéis entrar darle clic participar y nos vemos en siguientes vídeos hasta luego yo 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 quiero mucho a todo a todos los mía que me apoyan cada día sí 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 os quiero mucho a todo sí 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 sí